no le habla. Cuando usted quiere platicar con aquella persona y aquella persona como que está molesta con usted. Yo sentía demasiado cuando mi padre, en lugar de darme un cintarazo o dos, no me hablaba. Y yo quería hablar y me decía, se mantenía callado. Y yo sabía que había hecho algo mal, había portado mal y quería acercarme a él. Gracias. 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 Gracias.